Gracias. Bueno, si Germán estaba nervioso, yo puedo decir exactamente lo mismo. Bueno, descolonizando el museo. El Museo de Antioquia es una institución de 136 años, es el segundo museo más antiguo del país, ubicado en el centro, en el corazón de la ciudad. Un complejo centro donde coexisten una gran porción de vida empresarial con actividades ilegales, una gran cantidad también de trabajadores informales que dan cuenta de la desigualdad que persiste aún en la ciudad de Medellín, a pesar del gran auge y su transformación en las dos últimas décadas. Situados en este contexto y conscientes de la herencia colonial que tenemos o que cargamos a cuestas como institución, con la firme intención de marcar una distancia crítica con los orígenes de esta institución museal, una herencia que no se puede desligar de esa modernidad colonial, como una tecnología capaz o con las intenciones de legitimar una hegemonía y unificar narraciones históricas, buscamos o queremos estar en función de revisar nuestra propia historia y nuestro propio contexto. Ante esto, nos preguntamos cómo hacer del museo, este dispositivo colonial, un espacio que pone el cuerpo a su momento histórico, hablando del cuerpo. Y desde acá, cuál es nuestro papel como museo ubicado en este contexto hoy. Uno de los caminos que encontramos es la revisión de las singularidades no hegemónicas, es decir, la presencia o la ausencia quizás de ciertos grupos sociales que no han sido representados, han sido omitidos o han sido representados de manera estereotipada en las colecciones de los museos y específicamente en el Museo de Antioquia. Uno de estos ejemplos o uno de los grupos históricamente minimizados y excluidos han sido las mujeres. En el 2013 realizamos la exposición Máquinas de Vida, que tuvo como objetivo principal revisar el lugar de las mujeres en la narrativa de la colección que el mismo museo ha contribuido a configurar. Solo un dato nos dio pie para continuar en esta línea. De los más de 500 artistas, autores registrados en nuestra colección, solo 82 son mujeres. La colección del Museo de Antioquia refleja de nuevo el grave problema de incluir en su colección a las mujeres solo como objeto de representación y no como sujetos políticos. Así las cosas, empezamos a preguntarnos cómo las mujeres pueden cambiar este relato del museo. Empezamos entonces a trabajar con nuestras vecinas, un grupo de mujeres en ejercicio de la prostitución del centro de Medellín, del entorno del museo, recordemos una profesión absolutamente estigmatizada moralmente y marginalizada del sistema político o del Estado en general. Al empezar a trabajar con una de ellas, en uno de nuestros primeros proyectos, nos manifestaban uno de sus deseos, especialmente ella, Luzmery Giraldi, quien nos dijo en algún momento que el museo no sea simplemente un sitio para guardar esculturas de botero, sino que sea para guardar historias de mujer y historias de vida. Teníamos un gran reto entonces aquí y es coleccionar historias de las mujeres del entorno del museo. Cómo incorporar estas historias, si no bien a la colección, si por lo menos a nuestra programación y a nuestro quehacer diario. Esto implicaba unos cambios en doble vía. En primer lugar, trabajar con nuevos lenguajes del arte. Y para esto, nuestras mejores aliadas han sido siempre las prácticas artísticas contemporáneas. En segundo lugar, una transformación interna de nuestros procesos y protocolos. Es decir, al expandir los lenguajes tradicionales del arte y dejar de trabajar únicamente con obras de arte medibles, tangibles y visibles, es decir, con arte objetual. Esto implicó un cambio que hace necesaria una performatividad institucional. Es decir, un museo móvil, un museo flexible. Y esto nos impulsó a dar el paso siguiente y crucial de la representación a la interpelación. Acordamos entonces que los nuevos problemas deben presentarse en nuevos formatos para hablar de nuevas realidades. Un ejemplo de esto fue el proyecto de Nuria Güell, la Feria de las Flores, realizado en el marco del Encuentro Internacional de Arte de Medellín en el 2015, quien en colaboración de cuatro chicas menores de edad, víctimas de explotación sexual, realizaron un recorrido mediado al público del museo por la colección permanente del museo, a raíz o a través de pinturas del pintor Fernando Botero. En este recorrido, con obras seleccionadas por ellas, iban contando su historia propia, su historia de explotación al público a través de la lectura subjetiva que hacían de las imágenes. Cuerpos que son imagen a cuerpos que desbordan la imagen y que reclaman ser agentes de su propio discurso. Encontramos entonces dos modos de operar, dos líneas que nos llevan a dos proyectos que quiero mostrarles. Uno de ellos, cuando el museo se implica en las historias de las mujeres. El segundo, cuando, de vuelta, las mujeres interpelan al museo. En esa primera línea, realizamos a inicios de este año el Cabaret Performance Nadie Sabe Quién Soy Yo, realizado con la dirección del artista Nadia Granados y en colaboración con este grupo de mujeres en ejercicio de prostitución que ahora se autodenominan Las Guerreras del Centro. Podemos ver una pequeña muestra en un video. Cuando salí de la peluquería, me sentí muy bien, llevaba plata en el bolsillo. A quienes la guerra les quitó todos los poseedores de la grafía, sin afectar de alguna manera el nuevo capítulo de la paz. Desde el fondo de mi corazón. ¡Bendiste y proteja este negocio de la envidia, negocio del egoísmo, negocio de la policía, de las casas de los lunes! Este cabaret se ha presentado, hizo parte de la exposición 89 noches descolonizando la sexualidad y la oscuridad en una temporada de tres meses, presentándose cada viernes, en donde cobrábamos un costo de la entrada y este dinero iba para pagar los honorarios de estas mujeres. De esta manera podíamos garantizar la sostenibilidad del proyecto y garantizar también un ingreso adicional a su actividad cotidiana y laboral, que es, dicho sea de paso, muy mal paga. En la siguiente línea, cuando las mujeres interpelan al museo, tenemos en este momento un proyecto abierto, que es el programa de la obra del mes del museo. Se llama La Consentida y para esta ocasión decidimos invitar a este colectivo de mujeres a realizar la curaduría de esta exposición. Se selecciona una obra, que es la central, que es la obra consentida, y alrededor de ella otra serie de obras de la colección del museo con las cuales se establece un diálogo. Junto con ellas, realizamos un taller de curaduría para seleccionar el problema curatorial, que fue en este caso el desplazamiento, y como una de las causas, consecuencias del conflicto, y una de las causas fundamentales también de que cada una de ellas esté en el centro de la ciudad, ejerciendo la labor que ejerce. Cada una de ellas tiene su voz dentro de la exposición, y para quienes nos van a acompañar esta noche en la recepción en el Museo de Antioquia podrán también conocerlas. Ellas estarán allí haciendo un recorrido para quienes quieran escuchar de su propia voz sus criterios curatoriales para seleccionar las obras de la exposición. Quiero cerrar con una cita de Rock La Seca. Ya no aspiramos a que el museo nos diga quiénes fuimos, sino que nos ayude a anunciarnos cómo vamos a ser y de qué modos vamos a seguir viviendo juntos. El museo está aquí para debatir continuamente las formas, los modos simbólicos de poder, participación ciudadana, idea de lo colectivo y lo común, más allá o mientras lidiamos con nuestra culpa histórica. El museo está aquí para propiciar e imaginar nuevas formas de convivencia, incorporando los conflictos y disensos, no dándoles la espalda, poniendo el cuerpo. Gracias. Gracias.